La Secretaría de Seguridad Pública informó que aquellos medios de transporte que no cuenten con el engomado de verificación vigente en Veracruz serán multados a partir de este lunes. Cabe destacar que desde el 1 de septiembre entró en vigor la aplicación de multas que incumplan con este requisito. Es por eso que la Secretaría invita a la población a acudir al centro de verificación más cercano de sus hogares. Con información de Evelyn Román, Paraba con Guadalupe Lara.